1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Eva! Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste El símbolo te va a enseñar un pasito nuevo pa' bailar Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3 Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito 1, 2, 3 Todos para abajo 1, 2, 3 Todos para arriba 1, 2, 3 Manito con manito 1, 2, 3 Dando un golpecito Venga Uno, dos, tres Un, dos, tres Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Al símbolo te va a enseñar, un pasito nuevo pa' bailar Vamos todos, uno, dos ¡Un, dos, tres! Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito ¡Sí, sí, sí! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo ¡Un, dos, tres! Todos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dando un golpecito ¡Opa! Todos para abajo ¡Ahí, ahí! Ahora para arriba ¡Ahí, ahí! ¡Eva! Todos para abajo ¡Ahí, ahí! Todos para arriba ¡Ahí, ahí! ¡Un, dos, tres! ¡Eva! 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 Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito ¡Venga! Todos para abajo ¡Todos! Todos para arriba ¡Arriba! Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito ¡Venga! ¡Un, dos, tres! Todos para abajo ¡Un, dos, tres! Todos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dando un golpecito ¡Eva!